Hola que tal campeones sean bienvenidos a este sencillo, humilde, épico y educativo canal Este domingo 27 de junio Ecuador buscará encontrarse con la historia cuando enfrente a Brasil en la última fecha del grupo B en la Copa América 2021 La tri necesita ganar para no depender de lo que hagan Venezuela y Perú en su respectivo encuentro Gustavo Alfaro presentará un equipo con algunas variantes al igual que el estratega Tite Cabe recordar que el último partido de la tri en la Copa América fue el empate ante la selección de Perú En ese cotejo Ecuador salió a buscar la victoria y dominó a su rival durante todo el primer tiempo Por otro lado los de Gustavo Alfaro tienen un recuerdo fresco de enfrentar a Brasil Puesto que se vieron las caras en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 El estratega tricolor es consciente de que en el partido de eliminatorias contra Brasil le faltó más poder ofensivo Por lo cual y necesitando del resultado se prevé que Ecuador salga a jugar el partido de igual a igual Una victoria de la tri lo clasifica automáticamente Mientras que el empate o la derrota lo dejan dependiendo de Venezuela y Perú Asimismo la selección deberá salir a jugar los 90 minutos contra Brasil como si este partido fuera una final Puesto que los jugadores nacionales tienen en sus manos la posibilidad de clasificar a cuartos de final Y también de entrar a la historia de la Copa América si se consigue una victoria ante el dueño de casa El equipo de todos ha venido de menos a más en esta Copa América Por lo cual Gustavo Alfaro prepara un equipo que busque la victoria ante Brasil Mientras que Tite alista un equipo que alternará entre titulares y suplentes El posible 11 titular de Ecuador que saltará al campo de juego está conformado de la siguiente manera En el arco Hernán Galíndez como lateral derecho Ángelo Preciado o José Hurtado Como pareja de centrales Robert Arboleda y Pierro Incapié Como lateral izquierdo Pervis Estupiñán o Mario Pineda Como volantes defensivos Jackson Méndez y Moisés Caicedo Como volantes ofensivos por la derecha Alan Franco En el centro Ángel Mena Por la izquierda Ayrton Preciado Y dejando en punta a Egner Valencia Por otra parte el 11 abridor de la selección de Brasil sería de la siguiente forma En el arco Ederson Como lateral derecho Emerson Como pareja de centrales Edri Militao y Marquinhos Como lateral izquierdo Renan Lodi Como volante defensivo Fabiños y Douglas Luiz Como volantes ofensivos Neymar, Gabriel Jesús, Vinicius Junior Para dejar en punta a Gabigol Y bueno amigos si te gustó el video dale like y suscríbete Y no te olvides de activar la campanita gris Para que te encuentres notificado con la mejor información del fútbol Somos G de Gol Hasta la próxima cracks